Bueno, como hemos podido apreciar, estos son eventos muy importantes para nuestras organizaciones porque refrescamos un tanto los diferentes conceptos en torno al funcionamiento de cada una de nuestras instituciones. Estos temas que son coyunturales en torno a lo que tiene que ver con el riesgo fundamentalmente y muchos temas desde luego que son de actualidad para nosotros son de gran importancia toda vez que de alguna u otra forma no solamente estamos actualizando la información y los conocimientos sino que igualmente es una alerta que dentro del movimiento cooperativo existe de alguna manera porque la competencia o el mercado financiero es un asunto de mucho cuidado y usted sabe que el sistema financiero está fundamentalmente ligado a la confianza de nuestros asociados de nuestra gente, de nuestros clientes, en este caso particular de nuestros asociados y por consiguiente el cuidado o el riesgo que debemos proteger en nuestros asociados es vital y por consiguiente estas actividades revisten una trascendental importancia en todo sentido. En diferentes escenarios del sector cooperativo pues para nosotros es una expectativa una gran expectativa cuál es el futuro y cuáles son las acciones inmediatas que debemos tener en cuenta o debemos tomar para ser más eficientes y más efectivos frente a los servicios que prestamos y esto para nosotros es una alerta porque como vuelvo y lo repito estamos en un mercado abierto en donde la competencia no solamente entre nosotros mismos en el mismo sector sino del mercado financiero tradicional pues es bastante agresivo y por consiguiente nosotros tenemos que estar a la expectativa de cuál es nuestro futuro y cuáles son las expectativas y el camino a seguir dentro del movimiento cooperativo y desde luego el ambiente financiero y es fundamentalmente el servicio que nosotros estamos prestando a nuestros asociados y el alcance que eso tiene dentro del sector nosotros dentro del sector cooperativo pues hay mucha incertidumbre de alguna manera porque diríamos que hay cosas que para nosotros son a veces subjetivas sin embargo el tema del riesgo que en este momento se está implementando por parte de la superintendencia, todo lo que tiene que ver con los sistemas de riesgo pues sabemos que eso es muy importante y que nosotros tenemos que ahondar en ello y no podemos ser ajenos a las circunstancias y a los riesgos que implican trabajar en el sector financiero por consiguiente pues es decir nosotros de alguna forma siempre hemos sido diríamos que afortunados con la supervisión pero si diríamos que se requiere que sea mucho más ágil o que haya mayor claridad porque a veces hay veces que uno no sabe cuál es el camino a seguir hay un tanto de ambivalencia en ese sentido sin embargo pues usted sabe que la supervisión sobre todo del Estado eso nos genera confianza y desde luego esto es necesaria y para nosotros es muy importante porque eso nos permite llegar a mucho más gente y penetrar en el mercado financiero con mayor solvencia compartir con nosotros, sus contados en nuestro caso pues nosotros siempre somos muy cumplidores de la ley y la normatividad para nosotros es muy importante y nosotros siempre hemos estado a la expectativa de las disposiciones establecidas por la superintendencia y desde luego por todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de nuestro sistema cooperativo financiero de tal suerte que nosotros consideramos que si no somos los mejores si hemos estado a la vanguardia de todo este tipo de normativas porque sabemos que eso nos permite mejorar y desde luego no solamente mejorar en la parte procedimental al interior de nuestra organización sino el mejoramiento de nuestros servicios al exterior y al frente a nuestros asociados y desde luego del sector cooperativo en general las expectativas son muchas y prácticamente nosotros las tenemos plasmadas en un plan de crecimiento y desarrollo generalmente nosotros tenemos un plan empresarial que es las tareas inmediatas del año e igualmente tenemos un plan a largo plazo que es la ruta que hemos trazado a largo plazo entonces pues ellos están generalmente plasmadas en un presupuesto y en unas metas muy particulares de tal suerte que bueno diríamos que uno de los objetivos fundamentales es por lo menos mantenernos activos dentro del mercado las tasas de crecimiento no pueden ser tan altas toda vez que pues tenemos que estar diríamos como acordes con la situación de mercado entonces esto es muy variable sin embargo pues nosotros tenemos unas metas muy particulares por ejemplo en la actualidad nosotros dentro de las 185 cooperativas afiliadas al fondo de garantías al Fogacop que son las entidades financieras que están autorizadas por el estado para para ejercer la actividad financiera nosotros en el país somos la quinta de las 185 somos la quinta entonces una de las metas fundamentales es mantenernos mantenernos y eso ya es un reto grande cierto entonces quiere decir pues que tenemos que crecer en activos en depósitos en cartera en todo fundamentalmente fundamentalmente en eso pero creo que un algo muy importante es lograrnos mantener en el mercado con éxito y desde luego prestando un excelente servicio a nuestros asociados con éxito